Bueno, vamos a ver ahora el concepto de autoionización o autoprotólisis del agua, que es un concepto muy importante en el tema de ácido-gase. El agua pura es una mala conductora de la corriente eléctrica, pero si medimos dicha conductividad eléctrica con aparatos de alta sensibilidad, vemos que sí que conduce en cierto modo. Esto se debe al carácter anfotero del agua, es decir, a la reacción de ionización de una molécula de agua con otra molécula de agua en la que una molécula se comporta como ácido cediendo un protón a la otra y dando lugar a OH- y ésta capta el protón que ha cedido la primera molécula para dar H3O+. Esta molécula se comporta como un ácido y por tanto le podemos llamar ácido 1 y ésta es la base conjugada de dicho ácido que es la base 1. Del mismo modo, esta molécula se comporta como una base, es la base 2 y éste es el ácido conjugado de dicha base que es el ácido 2. De forma que este par y éste par de aquí son pares ácido-base conjugados. Bueno, puesto que se trata de un equilibrio químico nosotros podemos plantear la constante de este equilibrio como K igual a la concentración de OH- por la concentración de H3O+, dividido la concentración de agua al cuadrado. pero puesto que esta reacción de ionización en el agua pura tiene lugar en muy poca medida está la reacción muy desplazada hacia la izquierda esto lo he puesto mal sería de este otro modo muy desplazada hacia la izquierda podemos decir o afirmar sin cometer un gran error que la concentración de agua permanece constante de forma que la puedo incluir en el valor de la constante de equilibrio K por la concentración de H2O al cuadrado igual a una nueva constante que llamamos K sub V doble que será igual a la concentración de OH- por la concentración de H3O+. este valor concentración de H2O- por concentración de H3O- recibe el nombre de producto iónico del agua a 25 grados centígrados el producto iónico del agua vale 10 a la menos 14 si estamos en una disolución neutra que es aquella en la que la concentración de OH- y la concentración de H3O+, es igual podemos deducir fácilmente que a 25 grados cada una de estas concentraciones valdrá 10 a la menos 7 luego podemos incluir pequeñas cantidades de iones OH- o de H3O+, y es lo que hará que la disolución en lugar de ser neutra sea ácida o sea seca